La Lombriz Feliz trabaja cerca de 30 años ya. Trabajamos desde el año 1991, sensibilizando a las personas a que puedan trabajar su segregación de residuos sólidos desde casa. Como podrán ver en la entrada hay un tacho en donde la misma comunidad viene a dejar sus residuos sólidos, que en este caso suelen ser las cáscaras de fruta, las cáscaras de verdura, todos los residuos que salen desde cocina. La elaboración de compost está hecha por fases, es como elaborar un sándwich. En la primera capa se ponen los residuos secos, que en este caso son las cáscaras de ajo seca. Luego después viene la segunda capa, que son los residuos del mercado, los residuos frescos y los residuos domiciliarios. La tercera capa viene a ser lo que son el excremento del cuy y de los conejos, que tenemos en la parte de arriba, tenemos un criadero. Y luego esas capas se van repitiendo. El proceso es seco, fresco, seco y fresco, con la finalidad de que los residuos secos puedan captar toda la humedad de las cáscaras de frutas y de las verduras. El proceso de compost varía dependiendo del tamaño de cada pila de compost, puede ser de tres a cuatro meses aproximadamente. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que el compost ya está listo para cosechar? Es porque, uno, el color, que tiene olor de tierra húmeda, característica de color marrón, y cuando nosotros cogemos el compost ya no tiene nada de temperatura. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el compost ya está listo. Una vez que la cama de compost ya ha pasado por el periodo de un mes, luego se procede a voltear, a hacer el volteo con ayuda de un trinche, con la finalidad de que todos los microorganismos sigan realizando la producción de la descomposición de estos residuos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.